¡Hola, hola, amiguitos! Hoy comenzamos otra nueva gran aventura en el maravilloso mundo de los cuentos. El libro que vamos a leer hoy se titula Cuentos mágicos de Navidad. La casa de cabeza. ¿Nos acompañáis? ¡Pues vamos! ¡Esta casa está de cabeza, Sofía! Dijo mi abuelita la última vez que nos visitó. Tenía razón. Nos habíamos mudado a una casa más grande y bonita, pero mis padres estaban siempre ocupados. No se imaginan lo que es mi cuarto. Es hermoso, pero era un desorden. No podía encontrar nada. Lo peor de todo es que al día siguiente era Navidad y la casa estaba decorada a medias. ¡Abuela! ¡La casa está de cabeza! Quizá debería arreglar mi cuarto para ayudar a mis papás, pero tengo tanto sueño. Ya lo haré mañana, si encuentro mi cama. Era la mañana de Navidad y al bajarme de la cama... ¿Mi pantufla? ¿Dónde está mi pantufla? ¡Ahí está la pantufla! Bajé a ver qué pasaba, pero las cosas estaban peor. Mis padres habían desaparecido y los muebles estaban vivos. No te preocupes, Sofía, dijo el televisor. Nosotros celebraremos Navidad contigo. Yo quiero celebrar la Navidad con mis papás, no con ustedes, grité. Yo jugaré contigo a las muñecas, gritó feliz mi velador. Entonces llegó mi abuela y gritó. Ya lo decía yo. Esta casa sí que está de cabeza. Le pregunté cómo podíamos arreglar todo. ¡Ah! Dijo ella. Un pequeño cambio siempre genera grandes cambios. Un pequeño cambio, dices. ¡Ya sé! ¡Funcionó! Otra vez estaba todo en orden y mis padres estaban en la sala. A partir de ahora voy a tener mi cuarto siempre arreglado, les prometí. Todos vamos a ayudarnos para que esta casa... Dijo mi madre. Para que esta casa nunca más esté de cabeza. Terminó mi abuela la frase y nos echamos a reír. ¡Feliz Navidad a todos! Fin. Ya está aquí nuestra gran aventura de hoy. Si os ha gustado la lectura, no olvidaros darle al like y suscribiros. ¡Chaito amigos! Chau 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 Gracias.